Bienvenidos a su canal Despertar Políticos, soy Fátima Ramírez, gracias por acompañarnos. Si les gusta la información no duden en suscribirse al canal, nos ayuda mucho que nos compartan, que nos dejen su like para subir el algoritmo. Arrancamos con la nota del día porque México está luchando por un cambio de pensamiento para dejar atrás los grupos fácticos que les encanta manipularnos a través del miedo para imponernos sus creencias. De esto vamos a estar hablando porque es indignante, grotesco el llamado que hace la Iglesia Católica a través de sus jerarcas más altos para llamar a votar en contra de Morena. A pesar que la Constitución lo prohíbe, los ministros de culto deben de ser sancionados por hacer proselitismo electoral, por utilizar las ceremonias, las misas para un fin político. En su momento le besaron la mano a Carlos Salinas de Gortari cuando regresaba del exilio por el tema del Fobaproa recibieron nómina de César Duarte. Y ahora resulta que están en contra de un gobierno autoritario, de un gobierno comunista. A través de la mentira y de la falsedad quieren manipular e intimidar al pueblo mexicano. El arzobispo emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, el arzobispo de Toluca, Francisco Chabola Ramos, el arzobispo de Cuernavaca, Ramón Castro, entre otros, llaman a no votar por partidos que promuevan la ideología de género, el aborto y el matrimonio igualitario, al igual que la revista inglesa El Econoista. Se quitaron la máscara porque antes lo hacían a través de los demás bajo nivel, los sacerdotes, pero ahora los más altos jerarcas, Sandoval Iñiguez y jerarcas, llaman a votar en contra de Morena literal, porque según ellos somos un pueblo, nos vamos a volver comunistas porque nos van a esclavizar con sus ideologías. Cuando son ellos los que quieren que quede todo igual para seguir recibir los privilegios que tenían. Vamos a escuchar nada más porque ya le dieron su calentadita. Tanto Ciro Murayame y también Olga Sánchez Cordero señalando que están rompiendo la Constitución. Y claro, este mensaje es una reflexión o una insistencia entre ustedes para proceder debidamente. En estas elecciones van en juego muchas cosas, muchas cosas. Si ganan los que están en el poder, se viene la dictadura, o sea, se pierde la libertad. Porque se trata de un sistema comunista, socialista, que esclaviza. Basta mirar a los pueblos que han caído en él. Está también en juego la economía, ya de por sí muy dañada, muy dañada. Pero, si tienen todas las facultades a su gusto, vamos a quedar muy pobres como está Venezuela, como está Cuba. Está en juego también la familia, el bien de la familia y de la vida. Porque este gobierno ha adoptado la ideología de género, que trae todas las barbaridades antinaturales que puedan desbaratar, que puedan destruir la familia y por lo tanto impedir el nacimiento y la educación de los hijos. El aborto, el divorcio exprés, la aprobación. Pues ahí lo tiene en familia todas las mentiras que se avienta para llamar, para intimidar, que digan, no, nos vamos a perder con este gobierno. Ya llevamos tantos años, dos años, tres años de gobierno. Y no ha pasado nada. Incluso señala que con la cuarta T se va a acabar las religiones y van a imponer la suya. Tal vez se refiere a que se queden sin creyentes y sin credibilidad por el combate a la corrupción, el congelamiento de las cuentas bancarias, como a la luz del mundo, que ya tienen a su machuchón siendo procesado por tener una red de abuso a pequeñines. Porque en su momento no señalaban nada del autoritarismo de la corrupción y le besaban la mano a Carlos Aninas de Gortari, Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México. Chequen nada más. Bendice a nuestro invitado especial, don Carlos Salinas de Gortari. Bendice a los empresarios en sus iniciativas. Bendice a los medios de comunicación y a quienes lo dirigen. Bendice a todas nuestras iglesias. Bendice los alimentos que vamos a tomar. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Será que quieren el bien de los mexicanos o solo conservar sus privilegios? La iglesia llama a votar por partidos que defiendan la vida, el matrimonio y la familia. O sea, que defiendan sus creencias, que defiendan lo que ellos quieren. La Secretaría de Gobierno pide a los ministros religiosos no intervenir en las elecciones porque es delito electoral. Y siendo realistas, la Cebot está perdonándoles mucho porque mucho tiempo se han involucrado en los temas políticos. Tienen sus alianzas con los grandes cártelos, con los políticos y nadie les dice nada. Señala que deben respetar las leyes electorales y no realizar proselitismo político en favor de algún candidato o partido. Refirió la secretaria. Es la encargada de la conducción de la relación del poder ejecutivo con los actores religiosos en el país. La Constitución marca en su artículo 130 señala que los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión política, en actos de culto, de propaganda religiosa ni en publicaciones de carácter religioso oponerse ojo a las leyes del país o a sus instituciones ni agraviar de cualquier forma los símbolos patrios. Pero ahí está la Iglesia Católica siempre queriendo meter sus creencias, ¿no? Se considera de suma importancia exhortar a todos los actores religiosos, particularmente a los y los ministros de culto, a conducirse de tal manera que en el actual periodo de campañas electorales continúen contribuyendo a la edificación de la sociedad y respeto a las normas. El INE podrá armar expedientes sobre intervención de jerarcas católicos en la elección porque a pesar de que está sancionando, nunca se aplicó porque a los partidos que apoyaban era al PRI en Redé. Ministros que intervengan en elecciones deben de ser sancionados sin punto. Que intervengan en asuntos políticos están violando la Constitución y por tanto deben ser sancionados por la autoridad competente que es la Secretaría de Gobernación, o sea Sánchez Cordero. Murayama dijo que por el momento no ha habido quejas al respecto, pero en México hay separación entre la Iglesia y el Estado. Daniela Rabel, consejera, aseveró que en aquellos casos que en el INE tuviera conocimiento de que hay intervención de ministros de culto, el INE está facultado únicamente para realizar la investigación. ¿Qué puede hacer el tigre? Ponerlos en su lugar. ¿Sabes qué? Escuchar a un sacerdote en la misa, parar y decirle padre, no puede estar haciendo proselitismo electoral, no tienen la facultad, dedíquense a lo suyo y punto. A propósito del mensaje de Juan Sandoval Iñiguez, un mexicano valiente, le pone sus cachetadas guajoloteras. A Juan Sandoval Iñiguez, quien abiertamente llama a votar en contra de Morena con argumentos falaces, con argumentos mentirosos, que corresponden a una etapa que afortunadamente nuestro país ha ido superando, resultado de inmensas luchas de sectores, de amplios sectores de nuestro país. Hoy hay una serie de libertades democráticas que no corresponden con ese pensamiento conservador que mira hacia el siglo XIX mexicano y no ve una perspectiva de futuro, de crecimiento, de desarrollo hacia el siglo XXI. Juan Sandoval Iñiguez representa ese pensamiento oscurantista que acusaba, que quería espantar a la gente, diciendo que los comunistas se comían a los niños fritos en aceite y que por lo tanto eran malos. Además de que es ilegal, porque el artículo 130 constitucional expresamente prohíbe a los ministros de culto a participar en asuntos de política y más en épocas de campaña, pues refleja argumentos que no corresponden hoy con la realidad democrática que vive nuestro país. Yo espero que la secretaria de Gobernación, que tiene la facultad de velar, que los protagonistas, los que participan en las diversas iglesias, respeten la Constitución, pues le haga un llamado de atención a Juan Sandoval Iñiguez y que el INE, que los consejeros del INE ejerzan sus facultades y le pidan que retire de manera inmediata de las redes sociales estos mensajes que solamente generan odio, que generan un encorno y que están totalmente desfasados de la realidad. Ese es otro tema, porque bien que al presidente le hacen bajar todas las mañaneras, a los gobernadores les piden bajar la propaganda, pero cuando se trata de la Iglesia Católica, lo marca la Constitución, el INE no tiene las facultades para meter las manos, solamente le puede investigar, pero no le puede decir una llamada de atención. Baja esa publicidad y punto. No es tu facultad de estar rompiendo la veda electoral, incluso son delitos electorales. Por ningún partido. Llamar la propaganda porque la luz del mundo. Llamó a votar por Morena, ninguno. Debe de involucrarse en los temas políticos, si queremos, ¿no? Igualdad, equidad, justicia, pues ningún partido. Arzobispo y seis obispos. Recibían dinero de Duarte, dice un testigo. Nómina secreta de Duarte, estuvieron el arzobispo de Chihuahua, así como los obispos de Juárez, Cuauhtémoc, Madera, Hidalgo de Parra y Nuevo Casas Grandes. Ahí están las mentiras, no lo que no te dicen. Arquidióceses en Chihuahua pidió oraciones y un proceso justo para César Duarte, un tremendo corrupto y pidiendo a la gente que rece, que diga oraciones para que le vaya bien. Es una burla para el pueblo mexicano. Lo bueno de todo este movimiento es eso, la revolución de conciencias, que ya no estamos dormidos y bien sabemos lo que marca la norma. Si les gustó la información, ya lo saben, suscríbanse a este canal. Soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.